Una foto hacia el fuego Bueno estamos aquí en el laboratorio Grabando, grabando A ver, a ver, como hacen todos Como hacen todos, chica, como hacen todos, cabrón A ver, a ver A ver, vamos a acelerar el proceso Acelera el proceso Nos vea la magistra Se va a quebrar el vidrio Tarea, tarea 5 tareas Hoy tu estas quedando blanco A la vez me quedando blanco A la vez yo grabo el fuego y tu grabas eso Se quedando blanco Aceleración del proceso Ay me te he quemado mi dedo tu Ya te lo vas a soltar, ya, suéltalo Suéltalo Ya quedó completamente blanco No, oiga, falta un poquito Apesta 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 wey Va a se quemar la hoja Va a se quemar la hoja Esto es un pedazo de tacha wey No lo hagan en casa Ya cagaste Ese mano se dice wey Porque le puede meter al bote wey Vamos a ver Vamos a explicar lo que esta pasando Pongan atención a lo que digan Sulfato de cobre, se esta cosiendo No, se esta cosiendo No lo hagan en casa Es un pedazo de tacha Es cobre No te lo pegan No puede ser, es jabon Es jabonzote Es un jabonzote Chucky no ando, no, no huele No, no, no huele Muy bien Con eso es suficiente Con eso Ya quítalo Agárrese porque ya no lo puedo bajar así Vas a quemar la hoja Vas a quemar la hoja Vas a quemar la hoja Parece Parece Un poco Gata estoy Ivan ¿Qué? El mio ¿Y este qué es? Mi ojo Verde ¡Ahhh! Verde ¡Ahhh! Se paró wey Jajaja ¡Presente! 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 Era más chido ¿Presente? ¡Presente! Se separó la materia Como es comprobado El pH del agua deshelada Sigue igual ¿Qué más? Ah bueno, presente El pH fue 7 Y esto, no me acuerdo como más se llama Pero quedó el líquido Se está coliendo el líquido Para comprobarlo Para comprobarlo Comprobarlo Comprobarlo, chicos Está en el 6 Este creo que es saliva de reyes Es saliva de reyes Este fue el del agua Es el de agua Es 7 7 7 Se separó hasta quedar una mezcla perfecta Quedó bonito Quedó bonito Hay el árbol allá Metiéndose el dedo a la boca Sí, porque es muy perfecto Miren, ¿qué está pasando? Ya vieron que tenía un color Ambulo de su pato Pero el secreto estaba Que decía Penta Y Tratado Quería decir que de alguna manera Tenía moléculas de agua Agua ¿Y qué pasó cuando le acercaban al fuego Se evaporaron? Se evaporaron Se evaporaron ¿Y el color? Sí El agua El agua Exactamente ¿Ya vieron los llamates? Cuando son perfectos Son totalmente transparentes Sí Y el agua 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 Eso pasó Ahora ¿Qué pasó con su lentea de hidrófilo de sodio? Se derritió No No Se derritió Se desmayó Se desmayó ¿Qué pasó? Que se desmayó ¿Qué le está pasando a hidrófilo de sodio? ¿Qué le está pasando a hidrófilo de sodio? ¿Se está cocinando con el oxígeno del aire? ¿O no? Sí Y luego DNA más El hidrófilo se combinó con el oxígeno y se convirtió en Agua Más sodio ¿Cuáles son? Se desmayó Exactamente Hay una relación química que está ocurriendo en este momento con el oxígeno del ambiente El hidrófilo se combina con el oxígeno y se forma una molécula de agua ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué está derritiendo? ¡Uuuh! ¡Qué chido, man! ¡Qué calor o fuego! ¡Qué chido, man! ¡Qué chido, man! Se está separando ¿Qué chido, man? ¿Por qué? ¿Se está combinando así? ¡Ah, qué chido! ¿Qué chido? Vamos a calentar el agua Es caliente Es caliente Es caliente Alcohol Sí, parece que se está derritiendo Sí, sí 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 No por cada hidróxido y cada oxígeno hay una molestia de agua yo tengo 54 mil de calentura para que te la baje bueno ya despídense todos adiós 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 ya bye bye